Nosotros en esta oportunidad estamos entregando a 27 productores, con lo cual estamos completando la totalidad de 70, que vamos entregando entre noviembre y el año pasado, y en esta oportunidad los beneficiarios de todos estos equipamientos son productores y artesanos de nuestra localidad. Es un financiamiento que se ha conseguido ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por supuesto con el apoyo del gobierno de la provincia de Jujuy. Esto nos ha permitido, después de arduas gestiones, poder concretar esta asistencia, con la cual nosotros queremos fortalecer todo lo que es la parte productiva de nuestra jurisdicción municipal. Ya hace dos años hemos logrado elaborar un proyecto de desarrollo turístico integral, que lamentablemente por la mezquindad política el Consejo Comunal no lo aprobó, pero no obstante nos ha servido como palanca, como herramienta de gestión y nos permite llegar a esta solución tan importante. La idea es que ese proyecto lo podamos institucionalizar a partir de una ordenanza y con ello vamos a poder avanzar rápidamente y constituye, como dije recién, una herramienta para dar trabajo a la gente. Y justamente en esa mezquindad política es que la oposición no lo quiso aprobar porque sin duda que Vargas Durán tenga la posibilidad de darle trabajo a la gente, para ello le significa malos resultados en una elección política.